entonces no enfocó bien entonces usted díganos cómo se porta esta niña no se la intimide con la mirada entonces la cosa está así yo vi ese comentario por ahí me lo mandaron entonces yo me acuerdo que le pregunté a la andrea le dije mira andrea de que vaya bueno va a tu casa pues prácticamente porque no querés o porque voy a saber los problemas que están pasando con voy allí en tu familia entonces me dijo si me dijo aquí me quedaba los últimos lunes tiene razón pero bien desde yo me di cuenta de que había algo mal entre ustedes dos y obviamente pues ella también desde luego no quería ir tal vez a su casa era por alguna razón verdad ahora que estábamos hablando sobre el día las madres y las madres e igual le dijimos a la andrea andrea yo digo que le caen no por payaso todavía en nuestro momento este vaya entonces entonces ahora temprano que estuvimos hablando sobre las madres tocó el turno de andrea y entonces le dijimos mira andrea ahí hay algo verdad entre entre tu mamá y vos si vos crees que las cosas así tener culpa de lo que está pasando y por eso pues están así como molesta una con la otra tienes que tomar cartas en el asunto o sea prácticamente ella ceder y por eso es que le hizo la llamada y la invitó para que viniera y todo yo creo que el invitado antes va a venir porque mami y viene por mi hermana que ha llegado ahora de san salvador y me dijo anda a la que hablaste con ella igual como le decíamos a andrea a lo mejor esto viene desde mucho antes de cuando ella nosotros lo hemos llevado bien con ella no sé que cambió aquí también que el mercado más que cambiado que siente que aquí cambio de ella sí porque qué mal andrea yo creo que la merece para que defenderte por eso ahorita vamos a ver eso lo que pasa que con el hermano siempre los hermanos no hay problemas no hay problema sí el hermano está bien fregado ajá y yo le dije a ver si le ayudaba ajá ella comenzó a decir cosas y le dije yo no te no te he enseñado eso le dije yo ajá y solo por eso se enojó ajá yo digo que si se la ha ganado se puede que se defienda que se defienda ajá llegaron tres muchachas allí yo estaba muy bien y me pagaron el teléfono quien fue no sé ajá me pagaron el teléfono y ella no me habló solo le puse yo aquí lo tengo todavía estoy chocado uy andrea porque me pagaste el teléfono ahí tienes tu familia o yo soy yo le dije todavía y de allí tiene como dos meses verdad madre madre dos y medio pero no ha llegado no me ha hablado nada sí sí ya tiene como medio que no va cierto ya no va a la asuncionante es cierto la que pierde es ella ya no ajá y yo le dije también el primer día que llegó le dije porque el primer día que vino pasó varios lunes que no llegaba tampoco sí ajá mientras estaba acomodando digamos vaya pero yo le dije mira andrea no pongas en los videos que los ayudas le dije yo ajá por favor le dije porque vos de ayudarlo no los ayudas como lo tienes que ayudar ajá en una familia mejor no pongas eso en el video le dije ajá 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 ok vaya no no entonces andreita que puede decir usted en su defensa porque aquí estamos ya preparados ajá estamos preparados no es que me lleve bien con mi hermano nada de eso que te lleves mal ajá o que te lleves bien que quiere decir es que o sea dijiste no es que me lleves bien con mi hermano ni bien ni mal que si no desde antes o ahorita desde antes pero siempre yo lo hacía que se unieran con ustedes ajá o que lo unían porque no me gusta que estén así si claro como hermano o sea los papás quieren que siempre estén pero pongale como yo digamos ella decía ay vení únanse yo me unía con él y lo que hacía darme la espalda a decirme cosas como yo voy a estar con un hermano que no me quiera también ¿por qué? no que él sí la cree lo que tiene que mi hermano mi hijo es bien bayunco ah ok es bien bayunco para como el diablo más o menos como el diablo ajá ya me lo imagino desde que dice desde que usted dice bayunco y me imagino al diablo siempre me viene a la mente el diablo no como el diablo hija no como el diablo hija no como el diablo no como el diablo yo para mí quisiera que ellos se llevaran bien si bueno entonces prácticamente ha sido como la disputa la disputa porque ajá la disputa me refiero de que ella lo que hizo fue mejor me enojo y así me alejo no es que yo me enoje que sino como usted dijo que yo tengo mi orgullo también ella tiene ese orgullo dice cuando ella se enoja porque yo le voy a hablar al instante dice que me va a ofender después cosa que yo lo que hago mejor dejo pasar las cosas hasta que ella le pasa las cosas se yo se siente como el diablo si tienes que ir a ella la persona no era así y todo eso no, y que no tiene que hacer eso como yo le dije a ella o no te dije a ella porque has cambiado ahí en las sedes le dije yo y vos sos feo el modo le dije yo porque en te dejan le dije yo dígame y porque con el hermano y aquí no como es y con la familia dígame tienes que ser igual como aquí como allá si... natural una forma que digamos que alguien me ofende que yo antes no más alguien me ofendía yo pero pero lo que quiere lo que quiere decir ustedes que aquí ella es bastante pasiva pero allá con el hermano ahí sí saca el modo de siempre algo así y allá también podría así como acá se ha vuelto tranquila porque no como el hermano trata de llevarse bien pero aquí lo hace también para evitar problemas pero también aunque sea difícil a veces es bonito a mí el 4k me ha hundido unido porque yo antes allá peleábamos y todos no lo llevamos bien hasta pasábamos un mes sin hablar y hoy todos los días hablamos así que andrea vaya aquí está tu mano gracias a dios que logró venir o que vino porque como dijo ella no iba no iba a ir dios y como decimos bola conoce y ella tal vez ha sido bastante firme uno pierde porque cuando ya no tengas a nadie ella siempre van a estar ahí para vos bueno vos no sabes y que acaso sabe lo que hacen los lunes tu mamá te bajas a la calle también ella mira haciéndome de ella estaba mirame ella vive se apoyaron se apoyaron viejo acostumbrada ya entonces andrea todavía estás a tiempo de hacer las cosas bien y hablando se entienden aquí están los tres tu papá también sabe no me imagino que él está más que todo como a un lado ni en medio digo en medio ni para un lado ni para el otro o si él ve las cosas que a tu mamá es que hay que estar de su lado pues él va a estar de su lado a tu mamá y si y si él ve de que pues vos tenés la razón yo creo que se inclina más de su lado al menos yo como papá yo creo que eso haría de estar en medio estar mediando que las dos partes se lleven bien y si él ve de que vos tenés la razón yo creo que se inclina más de su lado al menos yo como papá yo creo que eso haría porque lo que hablábamos temprano la relación de una madre con una hija es muy diferente tal vez con una madre un hijo o un papá con un hijo o con una hija como que hay más más confianza entre mujeres mamá e hija más más intimidad y más comunicación pero cuando esa comunicación se rompe es que pasan este tipo de cosas como que están pasando que tal vez no tiene que ver ahorita mucho entre ustedes dos sino que más por la disputa de la comunicación con tu hermano como se llevan con tu hermano y pues de parte de ella le gustaría que se lleven bien los dos es como mi papá mi papá siempre nos dice llévense bien siempre lo llevamos bien entre hermanos pero siempre nos aconseja llévense bien son hermanos y cuando ve que somos unidos dice yo soy afortunado por tener a hijos que son unidos entre todos y si alguien necesita algo ahí están ellos y si el otro necesita pues ahí está el otro entonces como papás creo que eso es lo que lo que esperan y ustedes dos son únicos verdad entonces prácticamente es lo que a ella le gustaría a ella me imagino que le gustaría eso de que haya comunicación entre ustedes y que se lleven bien y eso es lo que está pasando que es la parte difícil para la andrea quizás no para mí no solo eso fue no fue problema y todavía cuando los hijos son caprichos y orgullosa bicha ya vi yo no creía y a la que le hace daño ella misma se hace daño porque mira aquí con ella ah pues le afecta también obviamente la hija como no le va a afectar para cocinando de que me llamen 78 40 81 87 dígame todo el andrea por favor para que aprenda ella es cocinando son consejos los que damos